Hola, después de dos años aproximadamente, podría ser más o podría ser menos, pero aproximadamente dos años, un poquito más, había dejado de pintar y hoy día en septiembre del 2024, hemos retomado nuevamente, haciéndola una nueva pintura, dedicada a los paisajes que a mí más me gustan, del norte chileno, del artiprano. Disfrútenlo. ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Música